Bueno, yo les quería hacer mi recomendación de siempre. Bueno, si usted este fin de semana quiere hacer, no sé, una parada interesante en un lugar, bueno, en el que va a tener buenas noticias aquí en la ciudad de Miami, vaya, pásese por Helios Optical. Allí usted se va a dar cuenta que le ofrecen la más moderna y exclusiva colección de monturas de marcos, de lentes, de sol, tienen más de 4.000 piezas en stock de sol y también de fórmula. Contamos con un laboratorio óptico propio, un grupo de profesionales de la visión que van a estar allí esperándolo, además lo van a consentir porque en Helios Optical van a recibir ese servicio y la asesoría que usted siempre ha soñado. Se va a sorprender. Visite nuestras oficinas en el 2320 West, en la Flagler Street, aquí en Miami, en el 33135. O si quiere nos puede llamar al 305-649-4011. Helios Optical, ven y verás. Y nosotros tenemos en esta parte del programa una visita muy, muy especial. Es más, es un honor. Nosotros no nos sentimos tan merecedores, ¿verdad? De una visita de tanto prestigio. Pero aquí trataremos de realizar esta entrevista con la dignidad que merece nuestro invitado porque de verdad es un lujo. Consideramos que es un lujo su presencia aquí en Helios Buenas Noches. Así es, amigos. Tenemos con nosotros al diputado Oscar López. El diputado Oscar López es diputado al Parlamento de Costa Rica y además ha sido incluido como diputado miembro creador del Tratado de los Derechos Humanos. Es el primer diputado invidente en el mundo en ser reelecto. Tiene una hermosa obra que tiene ahí en sus manos que se llama Con los Ojos, titulada Con los Ojos del Alma. Y yo creo que definitivamente es una persona que tiene mucho que compartir con todos ustedes y con todos nosotros. Y sobre todo, como decía Carla, vamos a tratar de estar a la altura de un invitado de este calibre, de esta talla. Porque con lo que está pasando en Venezuela y verlo con los ojos del alma a veces hasta nos resulta difícil. Y un hombre que ha superado lo que para muchos es una limitante, para él ha sido su fortaleza, su trampolín y para nosotros un orgullo, diputado López, que nos acompañe esta noche. Sí, señor. Buenas noches a todas y a todos. Primero quiero decir que es inmerecido el concepto que ustedes tienen de este servidor. El homenajeado soy yo con estar acá y precisamente en este marco de homenajes yo quiero, Carlos, con el mayor de los respetos, obsequiarle a usted en su cumpleaños el libro. Muchas gracias. Con los ojos del alma y por supuesto a esta bella dama que tiene el favor de recibirme acá. Muchas gracias. Estoy muy contento, como dicen ustedes en Venezuela, me siento chéverísimo por el recibimiento tan extraordinario. El señor alcalde de la ciudad, don Luigi Iboria, se portó conmigo excepcional, dándome un homenaje a nombre de la ciudad. Le agradezco tanto al señor alcalde su categoría. La organización, nuestra organización Lighthouse for the Blind de Miami, esta organización de no videntes, la más importante organización de la Florida. También en esa organización, la universidad, William C. Morris me entregó un doctorado, Noris Causa, el día de hoy. Bendito que Dios. En reconocimiento a la obra social y humanitaria que yo he realizado a lo largo de una buena parte de mi vida. Desde mi discapacidad, que como dijo usted bien y se lo agradezco mucho, para mí no es una limitación, sino una fortaleza, un instrumento que Dios me puso cuando nací. Sí, permítame leerle a la audiencia la frase que está escrita debajo del título del libro. Dice, usted es mayor que cualquier discapacidad, las limitaciones únicamente están en la mente. Efectivamente. Es eso lo que lo ha hecho usted llegar a donde ha llegado y me siento complacido de que nos visite hoy. Pues este libro lo estamos lanzando acá para la comunidad hispana, para que se venda por Amazon, para todos los Estados Unidos y para buena parte de Latinoamérica mediante el editorial Aragón y ID Solutions, que ellos son quienes me representan acá en Estados Unidos y en América Latina. Y yo estoy viviendo un sueño, para mí es un sueño estar con ustedes dos. Imagínese, ¿no, diputado? Dirigirme a millones de personas que ven esta señal en Venezuela, en Estados Unidos, es una verdadera bendición de Dios para mí. Y además sabemos que usted está muy documentado con respecto al caso venezolano. Y para nosotros, su país siempre es un ejemplo de todo punto de vista. Porque uno dice, bueno, una nación que no tiene ejército, que no tiene que enfrentarse a estos temas de situaciones bélicas o de conflictos, ni siquiera conflictos internos, porque Venezuela está en una coyuntura tan dramática que es venezolanos contra venezolanos, que el AMPA agobia a los ciudadanos de a pie, que el gobierno también se ha convertido en un opresor y persigue a sus propios con nacionales. Entonces es un padecimiento muy difícil de sobrellevar. Le puedo contar algo muy doloroso. Hace muchos años, estando yo en la ciudad de La Habana, en Cuba, en una conferencia internacional de derechos de personas con discapacidad, invitaron a líderes de esta materia de América Latina. Bueno, yo asistí. Y cuál fue mi indignación, que por parte de Venezuela había un muchacho no vidente y usaba un bastón. Yo ando, esto es un bastón blanco con lo que yo camino. Este me lo regalaron hoy, por cierto. ¿Ah, sí? Es un bastón de lujo, me lo regalaron en la organización, en la Lighthouse for the Blind. Y resulta que el bastón del muchacho no vidente de Venezuela tenía aquí impresa la esfinge de Hugo Chávez Frías. ¡Uy! Así, el nombre de Hugo, del comandante Chávez. En braille lo tenía. Nombre, en relieve. ¡Ah, en relieve! En relieve, para que él tocara la bella cara, el bello rostro del señor Chávez con el nombre Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías. Sí. ¿Y usted qué sintió en ese momento? ¿Qué le dijo? Yo sentí una gran repulsión, porque yo creo que las personas no tienen que entregar su lucha por derechos humanos a ninguna ideología, menos una ideología que inverosímilmente conculca los derechos de las personas. Exactamente. Y yo le decía, mire, usted no sería capaz de andar un bastón como el que ando yo, que no dice nada. Y yo a este se lo agradezco a la organización que hoy me lo regaló, que me regalaron este reloj también, que hoy lo ando estrenando. ¡Ay! ¡Qué bonito! Muy bendecido. Pero lo hacemos en el ámbito del respeto, no de la imposición. Llévese este bastón con el nombre del comandante Chávez para que hable por el mundo de que Chávez defiende los derechos de las personas con discapacidad. Nada más insultante. Bueno, yo tuve esa experiencia con un muchacho venezolano no vidente en La Habana hace algunos años y eso me hizo reflexionar el engaño en el que viven algunos con esa pseudo revolución, que es lo que ha sido y con el respeto, si alguna persona piensa diferente le ofrezco disculpas. Yo que veo la vida con los ojos del alma les aseguro que eso ha sido un retroceso humanista, un retroceso en el desarrollo de la humanidad. El que haya dos millones de venezolanos desperdigados por el mundo, huyendo a quienes se les ha quitado propiedades, casas y lo más importante, casi que la dignidad humana, eso no tiene nombre. Por eso el esfuerzo que hacen ustedes acá desde el Venezolano TV es para mí muy destacable y en mi caso como diputado congresista quiero que sepan que voy a promover una moción de censura desde Costa Rica por lo que está pasando con los presos políticos en Venezuela. El parlamento costarricense se va a pronunciar fuertemente y de eso me voy a encargar yo a partir de mi regreso a mi país la próxima semana. Estamos aquí leyendo una declaración que fue del fin de semana y que bien vale la pena que nos hable de eso, del presidente, el presidente Solís, que declaró en Panamá mientras estuvo de visita en la cumbre de las Américas, solicitó la libertad de los presos políticos. Y también hubo una posición bastante importante del embajador de Costa Rica. ¿Qué opinión le merece la posición que ha tenido su gobierno con relación a eso? Es la posición consecuente y coherente que un país como el nuestro, garante de los derechos humanos, debe tomar. Nosotros los costarricenses no nos quedamos impávidos, impunes, ante el vejamen al que están sometiendo a las voces contestatarias en Venezuela. Mire, no es posible que un país como Venezuela, con el nivel de poder que tienen mediante el petróleo, tenga niveles de pobreza tan terribles. No es posible que estén con una pobreza superior al 20% de su población. Eso es un insulto. Un país con petróleo, con tantas riquezas, con gente tan preparada, tan intelectual, no es posible. Es inadmisible lo que sucede en Venezuela. Y que cada vez que una persona alza la voz, se le acuse de que está organizando un golpe de Estado para enviarle a una prisión. Eso no puede ser. Y yo lo digo con la naturalidad de que somos un país como el nuestro, que hasta tenemos un premio Nobel de la Paz. Somos un país garante de derechos humanos que no tenemos ejército. Y es un país que se da lujo, en el caso mío, hasta de elegir en la Asamblea Legislativa a un novidante. O sea, algo impensable. Pero ¿sabe qué, diputado? Tenemos que hacer una pausa. Pero quizás eso es lo que le falta a Latinoamérica. Ver con los ojos del alma. Porque han tenido 16 años de imágenes, de testimonios, es decir, de situaciones elocuentes ante sus ojos. Y justo por no verlo con los ojos del alma como usted lo hace, es porque han callado, es la razón por la que han callado casi década y media. Quizás hacen falta más funcionarios como usted. Que sea el corazón el que prive, que se conmuevan un poco más con lo que le ocurre a Venezuela. Por favor, para que nos hable de eso luego de esta pausa de publicidad. Ya volvemos. Buenas noches.